No sé si has cambiado de opinión No te vas, si tu vuelo a las tres cancelaras Como un invento de telemania, como logro que me ames mucho más Sé que tal vez, no lo digas pero me ves un lloro Ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas, no se vale, te subiero por favor Llévame contigo, que aguanto la aflicción Llévame contigo, no seas malita y no, no, no Llévame contigo, si te vas de vacación Llévame contigo, aunque sea de chapirón Llévame contigo, habrá desolación Con mi fin y mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? ¡Miami! Llévame contigo, mami A donde tú quieras Para ti Hasta siempre te amaré